En primer lugar, quiero felicitar al señor arzobispo, que por primera vez después de casi siete años, puede encontrarse con su esposa, con esta iglesia, que es viuda provisoria durante todo este tiempo. Y felicitar a la viuda que deja de ser viuda hoy con el encuentro con su esposo. También quiero agradecer a todos los que hicieron posible esto, a las autoridades y a todo el pueblo de Dios, todo lo que hicieron para que el señor arzobispo pudiera encontrarse con su pueblo, no en casa prestada, sino en la suya. Muchas gracias. En el programa estaba previsto que esta ceremonia, por falta de tiempo, tuviera dos significados, la consagración del altar y el encuentro con sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, consagrados. Así que lo que voy a decir va a estar un poco en esta línea, pensando en los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, consagrados, sobre todo que trabajan en esta iglesia particular. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. El Evangelio que hemos escuchado no duda en presentarnos a Jesús cansado de caminar. Al mediodía, cuando el sol se hace sentir con toda su fuerza y poder, lo encontramos junto al pozo. Necesitaba calmar, saciar la sed, refrescar los pasos, recuperar fuerzas para poder continuar con su misión. Los discípulos vivieron en primera persona lo que significaba la entrega y disponibilidad del Señor para llevar la buena nueva a los pobres, vendar los corazones heridos, proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, consolar a los que estaban de duelo, proclamar el año de gracia a todos. Son todas situaciones que te toman la vida, te toman la energía, y no ahorrar en regalarnos tantos momentos importantes en la vida del Maestro, donde también nuestra humanidad puede encontrar una palabra de vida. Fatigado del camino. Es relativamente fácil para nuestra imaginación, compulsivamente productivista, contemplar y entrar en comunión con la actividad del Señor. Pero no siempre sabemos o podemos contemplar y acompañar las fatigas del Señor, como si esto no fuera cosa de Dios. El Señor se fatigó, y en esa fatiga encuentran espacio tantos cansancios de nuestros pueblos y de nuestra gente, de nuestras comunidades, y de todos aquellos que están cansados y agobiados. Las causas y motivos que pueden provocar la fatiga del camino en nosotros, sacerdotes, consagradas, consagrados, miembros de movimientos laicales, son múltiples. Desde largas horas de trabajo, que dejan poco tiempo para comer, descansar, rezar, y estar en familia, hasta tóxicas condiciones laborales y afectivas que llevan al agotamiento y agrietan el corazón. Desde el simple y cotidiano entrega hasta el peso rutinario de quien no encuentra el gusto, el reconocimiento o el sustento necesario para hacer frente al día a día, desde habituales y esperables situaciones complicadas hasta estresantes y angustiantes horas de presión. Todo una grama de peso a soportar. Sería imposible tratar de abarcar todas las situaciones que rejebrajan la vida de los consagrados, pero en todas sentimos la necesidad urgente de encontrar un pozo que pueda calmar y saciar la sed, el cansancio del camino. Todos reclaman, como grito silencioso, un pozo desde donde volver a empezar. De un tiempo a esta parte no son pocas las veces que parece haberse instalado en nuestras comunidades una sutil especie de fatiga que no tiene nada que ver con la fatiga del Señor. Y aquí tenemos que estar atentos. Se trata de una tentación que podríamos llamar el cansancio de la esperanza. Ese cansancio que surge cuando, como en el Evangelio, el sol cae como plomo y vuelve fastidiosa las horas y lo hace con una intensidad tal que no deja avanzar ni mirar hacia adelante. Como si todo se volviera confuso. Yo me refiero aquí a la peculiar fatiga del corazón de quienes, hechos trizas por la entrega al final del día, logran expresar una sonrisa serena y agradecida. Sino a esa otra fatiga, la que nace de cara al futuro cuando la realidad cachetea y pone en duda las fuerzas, los recursos y la viabilidad de la misión en este mundo tan cambiante y cuestionador. Es un cansancio paralizante. Nace de mirar para adelante y no saber cómo reaccionar ante la intensidad y perplejidad de los cambios que como sociedad estamos atravesando. Estos cambios parecieran cuestionar no sólo nuestras formas de expresión y compromiso, nuestras costumbres y actitudes ante la realidad, sino que ponen en duda en muchos casos la viabilidad misma de la vida religiosa en el mundo de hoy. Incluso la velocidad de esos cambios puede llevar a inmovilizar toda opción y opinión y lo que supo ser significativo e importante en otros tiempos, parece que ya no tiene lugar. Hermanas y hermanos, el cansancio de la esperanza nace al constatar una iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del maestro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así podemos acostumbrarnos a vivir con una esperanza cansada frente al futuro incierto y desconocido. Y esto deja espacio a que se instale un gris pragmatismo en el corazón de nuestras comunidades. Todo aparentemente parecería proceder con normalidad, pero en realidad la fe se desgasta, se degenera. Comunidades y presbiterios desilusionados con la realidad que no entendemos o que creemos que no tiene ya lugar para nuestra propuesta, podemos darle ciudadanía a una de las peores herejías posibles para nuestra época. Pensar que el Señor y nuestras comunidades no tienen ya nada que decir ni aportar en este nuevo mundo que se está gestando. Y entonces sucede lo que un día surgió, sucede que lo que un día surgió para ser sal y luz del mundo termina ofreciendo su peor versión. Dame de beber. Las fatigas del camino acontecen y se hacen sentir. Gusten o no gusten, están. Y es bueno tener la misma valentía que tuvo el Maestro para decir dame de beber. Como le sucedió a la samaritana y nos puede suceder a cada uno de nosotros, no queremos calmar la sed con cualquier agua, sino con ese manantial que brotará hasta la vida eterna. Sabemos, como bien lo sabía la samaritana, que cargaba desde hacía años los cántaros vacíos de amores fallidos, que no cualquier palabra puede ayudar a recuperar las fuerzas y la profecía en la misión. No cualquier novedad, por muy seductora que parezca, puede aliviar la sed. Sabemos, como bien lo sabía ella, que tampoco el conocimiento religioso, la justificación de determinadas opciones y tradiciones pasadas o novedades presentes nos hacen siempre fecundos y apasionados adoradores espíritu y en verdad. Dame de beber es lo que pide el Señor y es lo que nos pide que digamos nosotros. Y al decirlo, le abrimos la puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin miedo al pozo fundante del primer amor. Cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia y nos eligió y nos pidió seguirlo. Al decirlo, recuperamos la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momento en que nos hizo sentir que nos amaba, que me amaba y no solo de manera personal, también como comunidad. poder decir dame de beber es volver sobre nuestros pasos y en fidelidad creativa escuchar cómo el espíritu no engendró una obra puntual, un plan de pastoral o una estructura a organizar, sino que por medio de tantos santos de la puerta de al lado entre los cuales encontramos padres y madres fundadores de institutos seculares obispos, párrocos que supieron poner fundamento a sus comunidades a través de esos santos de la puerta de al lado regaló vida y oxígeno a un contexto histórico y determinado que parecía asfixiar y aplastar toda esperanza y dignidad. Dame de beber significa animarse a dejarse purificar, a rescatar la parte más auténtica de nuestros carismas fundantes que no solo se reducen a la vida religiosa, sino a la iglesia toda y ver de qué forma se pueden expresar hoy. Se trata no solo de mirar con agradecimiento el pasado, sino de ir en búsqueda de las raíces de su inspiración y dejar que resuene nuevamente con fuerza entre nosotros. Dame de beber significa reconocer que necesitamos que el Espíritu nos transforme en mujeres y hombres memoriosos de un encuentro y de un paso, del paso salvífico de Dios y con confianza, así como lo hizo ayer, lo seguirá haciendo mañana. Ir a las raíces nos ayuda sin lugar a dudas a vivir el presente y a vivirlo sin miedo. Tenemos necesidad de vivir sin miedo respondiendo a la vida con la pasión de estar empeñados con la historia, inmersos en las cosas, con pasión de enamorados. La esperanza cansada será sanada y gozará de esa particular fatiga del corazón. cuando no tema volver al lugar del primer amor y logre encontrar en las periferias y desafíos que hoy se nos presentan el mismo canto, la misma mirada que suscitó el canto y la mirada de nuestros mayores. Así evitaremos el riesgo de partir desde nosotros mismos y abandonaremos la cansadora autocompasión para encontrar los ojos con los que Cristo hoy nos sigue buscando, nos sigue mirando, nos sigue llamando, invitando a la misión como lo hizo en aquel primer encuentro, el encuentro del primer amor. y no no me parece un acontecimiento menor que esta catedral vuelva a abrir sus puertas después de mucho tiempo de renovación. Experimentó el paso de los años como fiel testigo de la historia de este pueblo y con la ayuda y el trabajo de muchos quiso volver a regalar su belleza. más que una formal reconstrucción que siempre intenta volver a un original pasado, buscó rescatar la belleza de los años abriéndose a hospedar toda la novedad que el presente le podía regalar. Una catedral española, india, afroamericana se vuelve así catedral panameña de los de ayer pero también de los de hoy que han hecho posible este hecho. Ya no pertenece solo al pasado ya no pertenece solo al pasado sino que es belleza del presente y hoy nuevamente es regazo que impulsa a renovar la esperanza a descubrir como la belleza del ayer se vuelve base en la belleza del mañana y así actúa el Señor. Nada de cansancio de la esperanza si la peculiar fatiga del corazón del que lleva adelante todos los días lo que le fue encomendado en la mirada del primer amor. hermanos no nos dejemos robar la esperanza que hemos heredado la belleza que hemos heredado de nuestro Padre que ella sea la raíz viva la raíz fecunda que nos ayude a seguir haciendo bella y profética la historia de salvación en esta tierra. Gracias. Gracias. Gracias.